Listo. Ok. Muy buenas tardes. Gracias por estar en esta pequeña información acerca del H&E Complex. Mi nombre es Cecilia Ocaño. Y vamos a platicar acerca del tesoro más preciso. Bueno, uno de los tesoros que tiene Wellness by Oriflame, que es el H&E Complex. Regularmente casi no platicamos sobre estos aminoácidos porque regularmente nada más lo asociamos con la mejora de la salud. Sí, claro. Pero tiene muchísimas más funciones y ahorita vamos a platicar un poquito acerca de ellas. Y para que vean lo interesante que es el H&E Complex y lo necesario que es que lo empecemos a utilizar como un complemento adicional a nuestra alimentación. Los ingredientes que tiene el H&E Complex son dos aminoácidos, que es la L-cisteína, son 50 miligramos. De la L-licina tiene 200 miligramos, tiene extracto de manzana 140 miligramos, vitamina C 30 miligramos, hierro 7 miligramos, tiene selenio 8.3 miligramos y tiene zinc de 1.5 miligramos. Todo esto conforma lo que es el H&E Complex. Bien, continuamos. Usualmente nosotros siempre hemos promovido que este complemento, que este suplemento es para fortalecer cabellos y uñas. Y efectivamente, o sea, una de las funciones es fortalecer nuestro cabello y las uñas. Esa es una de las funciones que realmente tiene el H&E Complex. Está formulado para control de la caída del cabello. Si tienes cabello quebradizo, cabello sin las uñas astilladas, necesitas estos aminoácidos para que puedas tener un mejor cabello y unas uñas mucho más saludables. ¿Cómo funciona el complemento vitamínico para cabello y uñas? Muy bien, se hizo una documentación en una investigación, tanto en hombres como en mujeres, dando como resultado que efectivamente controla la caída del cabello y las uñas. Nada más una pequeña aclaración. Cuando nosotros tenemos necesidad de tener estos aminoácidos, de controlar otras funciones, nuestro cuerpo primero va a fortalecer los órganos internos, va a fortalecer lo de dentro. Y después se va a reflejar en el cabello y en las uñas. Por eso algunas personas tardan más en ver los resultados del control de la caída y de las uñas externamente. ¿Por qué? Porque primero estos suplementos, este complemento va a arreglar las situaciones internas que tengamos. Ya que haya realizado las funciones internas, entonces sí, se va a empezar a reflejar en cabello y uñas. Así que no se desesperen si a las primeras de cambio no les funciona como queremos, pero sí les va a funcionar. Entonces, los ingredientes tiene manzana, aparte de los dos aminoácidos, tiene el extracto de la manzana, que son las procianidinas. Esto hace que el grosor del cabello, el diámetro del cabello aumente, pero también que aumente la fuerza del cabello. Entonces, vamos a tener un cabello más fuerte, un cabello más grueso, pero como les digo, primero hay que arreglar lo interno y después ya se nos va a reflejar en el cabello y en las uñas. Tiene L-cisteína, el principal aminoácido en la queratina, y ustedes saben que tanto las uñas como el cabello tienen queratina en sus complementos. Es el componente estructural clave del cabello y de las uñas. Hace que el cabello y las uñas sean más fuertes y más resistentes. También tiene L-licina, este es otro aminoácido, que una de sus funciones es que va a detener la pérdida del cabello y va a prolongar el ciclo de vida del cabello. Tiene hierro para detener la pérdida y estimula el crecimiento de un nuevo cabello en personas con una deficiencia de hierro. Y es importante para un sano blanco de la uña. Si ustedes tienen manchitas en las uñas, es precisamente que tienen problemas con el hierro. No sé si han notado que a veces les salen pequeñas manchitas en las uñas. Bueno, entonces ese es un problema de hierro. Tienen una carencia de hierro y es muy importante controlar este tipo de deficiencia. Y tienen la vitamina C para una mejor absorción del hierro. ¿Ok? Continuamos. Vamos a hablar un poquito de los aminoácidos y vamos a hablar en especial de la L-cisteína. La L-cisteína es un aminoácido que es precursor del glutatión. ¿Qué es el glutatión? El glutatión es un desintoxicante, es un antioxidante que es endógeno. Es decir, que se produce dentro de nuestro cuerpo. Que no lo obtenemos por medio de la dieta. Y el glutatión se conforma de tres aminoácidos. Que es el glutamato, que es la cisteína y que es la glicina. Estos tres conforman lo que es el glutatión. A lo largo de la plática vamos a entender la importancia del glutatión. Ya que es muy importante el tener el glutatión en nuestro cuerpo. Porque nos va a ayudar para reforzar nuestro sistema inmunológico. Y nos va a ayudar para que nuestras células estén sanas. Y que las células que son dañadas por alguna infección. Que la función del glutatión es esa. Es destruir las células dañadas y desintoxicarlas. Se ha comprobado en investigaciones que se han realizado. Que su deficiencia está relacionada con complicaciones con el COVID. Por lo que ayuda a prevenir y a tratar esta enfermedad. Lo que hace de gran ayuda en esta pandemia. Muchos médicos en Europa han empezado a hacer investigaciones de la cisteína. O de la acetilcisteína. Y se ha comprobado que reduce significativamente los síntomas de COVID. Sobre todo los más importantes. Porque una de las tres estructuras que tiene el COVID. Viene siendo. Los tres procesos fundamentales del COVID. Vienen siendo la sobreproducción de moco. Ese es uno de los grandes problemas que nos provoca el COVID en nuestro cuerpo. La sobreproducción de moco. Y ahorita vamos a ver qué efecto tiene estos tres factores que se relacionan directamente con el COVID. La otra es una respuesta inflamatoria muy exagerada. Ya que nuestro sistema inmunológico se descontrola de tal manera. Y empieza a tratar de ayudar. Y eso provoca una inflamación exagerada en nuestros órganos. Y la tercera es una tormenta de citoquinas. Tal vez han escuchado hablar de las tormentas de citoquinas. Pero aquí vamos a saber qué es lo que hace la tormenta de citoquinas en nuestro organismo. Para ser completamente nocivas en nuestro cuerpo. Muy bien. Vamos a hablar un poquito acerca de la producción de moco en las vías respiratorias. Esto se debe a la infección que provoca el virus del COVID. Empieza una producción de moco que impide... Este moco es espeso y es muy viscoso. Es una de las características que se provocan en el COVID. Que el moco que se produce con esta infección es demasiado espeso. Pues ese moco espeso empieza a adherirse a los tejidos pulmonares. Y empieza a hacer lo que se le domina un tapón de moco tan espeso y tan viscoso que el aire no puede pasar. Y es cuando la persona empieza a tener problemas de respiración. Ya que el aire no puede introducirse y es cuando se pone pues muy delicado el asunto de que la persona no puede respirar. Entonces, en cuanto a la tormenta de citoquinas, esto, cuando yo empecé a investigar sobre la tormenta de citoquinas, no le concedí realmente una gran importancia, pero es básico. En la enfermedad del COVID es básico la tormenta de citoquinas. ¿Por qué? ¿Qué son la tormenta de citoquinas? Bueno, la célula produce las citoquinas. Todas las células de nuestro cuerpo producen las citoquinas. ¿Esto es para qué? Para que salgan y destruyan el virus. Para que salgan y destruyan las células que han sido dañadas por el virus. El problema se da que estas células que han sido infectadas con el COVID realmente sí son destruidas en algún porcentaje por estas citoquinas. Pero sucede algo muy interesante. El descontrol que existe en nuestro sistema inmunológico hace que las citoquinas empiecen a producir de una manera exagerada. Tantas citoquinas que hacen que no solo se destruyan las células malas, sino que destruyen las células buenas. Y el problema es que empiezan a destruir las células endoteliales de los pulmones. La célula endotelial es la que produce los vasos sanguíneos. Si empezamos a destruir células endoteliales por medio de las tormentas de citoquinas, entonces los vasos sanguíneos empiezan a tener problemas. Es aquí donde empezamos a hablar de hemorragias, empezamos a hablar de trombos, y es donde la situación se empieza a complicar. Bueno, ¿por qué les platico esto? Les voy a platicar esto porque la L-cisteína es algo fabuloso cuando se les da a los pacientes con COVID. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hace la L-cisteína es que es un mucolítico. ¿Y qué es un mucolítico? El mucolítico lo que hace es disminuir la densidad del moco, disminuir la producción de moco y disminuir la viscosidad del moco. Por lo tanto, si tú tomas L-cisteína cuando tienes COVID o cuando estás muy grave de COVID o cuando vas comenzando un proceso de COVID, el moco no va a resultar ni tan espeso ni tan viscoso. Y si ya tienes ese tapón de moco, se va a empezar a disminuir, va a empezar a deshacerse ese tapón de moco y, por lo tanto, el aire va a empezar a circular en tu cuerpo, perdón, en tus pulmones y en tu cuerpo, obviamente, por medio de la sangre. Entonces, el que sea un antimucolítico es sumamente importante para este tipo de enfermedad. Al romper el tapón de moco, el aire entra a tus pulmones y empieza una recuperación del enfermo por COVID. ¿Pero qué es lo que sucede también con la citoquina? Perdón, con la cisteína, que es un antioxidante. Por lo tanto, empieza a controlar la producción de las citoquinas. Los antioxidantes, ya desde un principio de la pandemia, se han comprobado que es sumamente importante tomar antioxidantes para controlar el COVID. Tenemos también nosotros lo que es la taxantina, que es un antioxidante muy potente. Y si a eso le pones el HN complex, que contiene cisteína y que contiene lisina, pues bueno, la potencia de los antioxidantes para destruir las tormentas de citoquinas se va a ver muchísimo mejorada. Ahora, muy bien, también una de las cosas que hace la L-cisteína es que reduce la agregación plaquetaria. ¿Qué es esto? ¿Qué es una agregación plaquetaria? Las plaquetas se adhieren a los vasos sanguíneos, a las arterias. Entonces, al momento de que se empiezan a adherir a las arterias, empieza a hacerse un trombo. Pues la L-cisteína es antitrombótico, es decir, empieza a destruir ese trombo. O sea que por donde lo veas, la L-cisteína es excelente para una persona que tiene COVID. Porque no te va a permitir llegar a los niveles exagerados de llegar a una muerte, sino que va a empezar a ser más paliativo y va a empezar a ayudarte con las tres factores más importantes. Es decir, con el tapón de moco lo hace menos viscoso y menos espeso. Y también los trombos no permite que se empiecen a formar trombos. Entonces, cuando nosotros hablamos de algo que me puede ayudar para mejorar tu situación de COVID, el HN complex es la respuesta. En Europa se han hecho, como les comentaba, se han hecho investigaciones acerca de esto y se está comprobando por medio de investigaciones. Hay una investigación a doble ciego, que significa que ninguna de las dos personas sabe quién está tomando efectivamente la cisteína y quién no la está tomando. Esta investigación ha comprobado que las personas que toman cisteína reducen estos factores que yo les mencionaba. Entonces, yo, este, es algo muy interesante que cómo con esto que tenemos nosotros en Wellness, lo podemos manejar en estas situaciones de pandemia. O sea, podemos manejar todo esto que nos ha ocasionado grandes problemas y grandes pérdidas también. Porque el perder a un ser querido por no tener el conocimiento de qué me puede ayudar es totalmente trágico. Me tocó, me tocó desgraciadamente perder a un ser querido sin tener este tipo de información. Ahora, si la persona tiene COVID, dale HN complex, dale wellness, porque tanto el omega como el HN complex, como las taxantinas, como el complejo vitamínico, te van a ayudar a disminuir el proceso de infección del COVID. Esta es una información muy interesante y sobre todo porque lo tenemos a la mano. Así, sencillamente solo es tomarte las dos cápsulas y tomarte el wellness pack y en el día a día te va a ayudar a no infectarte. Y si te infectas, te va a ayudar a que esa infección sea totalmente reducida. Entonces, esto yo les quería comentar sobre el COVID y el HN complex, cómo es tan importante la cisteína y la lisina en el proceso de una persona enferma de COVID. Si gustas, continuamos. Pero no solamente es el COVID. Vamos a ver ahorita en la siguiente lámina que no solo te va a ayudar para el COVID. Ahorita el COVID porque está, es como una enfermedad. Pero, ¿qué más me aporta? Vamos a desmenuzar cada uno de los ingredientes del HN complex para que tú veas qué es lo que te va a ayudar realmente el tomar este complemento. ¿Qué me aporta a mi organismo? Bueno, decíamos que tiene una acción antioxidante y eso lo veíamos con la disminución de las citoquinas o la tormenta de citoquinas. Si recuerdan, muy bien, entonces posee una acción antioxidante que me va a ayudar a controlar mi sistema inmunológico para que ese sistema inmunológico no se vuelva loco y empiece a dar citoquinas por todos lados. Obviamente, ya la segunda es mejora, el sistema inmune, como yo les mencionaba. Pero una cosa muy importante, si tienes problemas en el hígado, la cisteína, la L-cisteína o la acetilcisteína, como le quieras llamar, protege al hígado. ¿Cómo lo protege? Resulta el que elimina los efectos tóxicos que llegan al hígado, sobre todo el envenenamiento por acetaminofén. Bueno, se ha dicho que muchos medicamentos causan daños hepáticos. Bueno, entonces la cisteína en el HN-complex te va a ayudar a que tu hígado no sea dañado por medicamentos, sobre todo el acetaminofén. Elimina los metales pesados que van llegando. Esa es una de las funciones también que ayudan al hígado. Elimina todos los metales pesados que tenemos de la dieta, de todo lo que hacemos. Y previene la oxidación del colesterol malo. Cuando el colesterol se oxida en tu cuerpo, es cuando se empiezan a producir daños, incluso se adhieren a las plaquetas, una agregación plaquetaria. Y ahí empiezan los problemas cardíacos, en fin, todo ese tipo de cosas. Entonces va a prevenir la oxidación del colesterol malo. Te va a desintoxicar el intestino. El intestino es el segundo cerebro. El intestino tiene muchísimas neuronas. El intestino tiene... Cuando tenemos problemas intestinales, todo nuestro cuerpo sufre. Y si hay un elemento que te va a desintoxicar el intestino, pues adelante, adelante. O sea, y el HN complex es uno de ellos, con la L-cisteína. Es un potente mucolítico, como ya lo habíamos mencionado, en las vías respiratorias. Ayuda muchísimo a que ese tapón de moco que se forma en las personas con COVID sea disminuido. ¿Por qué? Porque lo hace menos denso, lo hace menos fuerte. Entonces, ¿por qué? Porque tiene unas propiedades antimucolíticas. Perdón, unas propiedades mucolíticas. Muy bien. Aparte de esto, previene el cáncer y pone fin al crecimiento de tumores. Esto es muy interesante, sobre todo para que no se te hagan metástasis cuando ya tuviste cáncer. Esto es algo que te ayuda el HN complex con la L-cisteína. Desintoxica el hígado y las células del sistema linfático. Es un desintoxicante natural. Entonces, va a desintoxicar el hígado y cualquier órgano interno que tengamos. Previene las enfermedades cardíacas, como les había mencionado anteriormente, porque la agregación plaquetaria la empieza a deshacer. Y acuérdense que los daños cardíacos, muchos de ellos, vienen de las agregaciones plaquetarias que se puede dar por el colesterol o por diferentes funciones o por infecciones. Entonces, el HN complex con la cisteína te ayuda a que esa agregación plaquetaria empiece a disminuir y va a prevenir enfermedades cardíacas. Si tuviste un infarto o si está por darte un infarto, inmediatamente el HN complex para que estas venitas que están tapadas empiece a circular más la sangre. Así, fácil. Ahora, previene artritis reumatoide porque es antiinflamatorio y aparte porque ayuda a la célula a que sea sana. Previene la diabetes porque estabiliza el azúcar en la sangre. Entonces, todo esto hace la cisteína. O sea, es algo que no conocíamos y nada más decíamos, no, pues es que el HN complex es para el cabello. O sea, sí, es para el cabello y las uñas. Pero aparte, como le digo, primero te va a arreglar internamente y luego te va a arreglar el cabello y las uñas. Que eso es un muy buen negocio. Que te arreglen lo de dentro y luego se refleja. Ahora, protege tu sistema digestivo. Y reduce los daños cerebrales causados por una embolia. ¿Por qué? Porque acuérdense que la agregación plaquetaria, la embolia se da porque resulta que las células endoteliales empiezan a dañarse. Y esas células endoteliales son las que le dan la fuerza a las arterias, a las venas. Y si empiezan a dañarse, entonces se puede producir un embolia o un daño cerebral. Entonces, reduce los daños al corazón causados por las crisis cardíacas. Protege los glóbulos rojos en la sangre. Todo eso hace. Todo eso hace y más. Entonces, hay que, pues, consumir HN complex. Y siguiente. Y eso vamos comenzando apenas. La L-licina. Hemos hablado mucho de la cisteína. Pero la lisina. ¿Qué es la L-licina? Lo primero es que te va a retrasar el envejecimiento. Es algo que todo mundo quiere. Pero ¿cómo lo retrasa? Y ahorita vamos a ver. Te va a ayudar en mejorar tu función inmunitaria. Al igual que la cisteína, la lisina es un aminoácido que te va a ayudar a mejorar tu función inmune. Porque produce anticuerpos. Entonces, esos anticuerpos hacen que tu funcionamiento celular esté muchísimo mejor. Y cuando tu célula está buena, tu sistema inmune también está bueno. Perdón. Va a asegurar que el calcio que tú estás tomando en la dieta se absorba y se fije bien. Es esencial en nuestro desarrollo y estimula el crecimiento. Si, por ejemplo, no estás creciendo o si el adolescente no está creciendo de una manera adecuada, la lisina va a estimular su desarrollo. H&E Complex para un adolescente está excelente. Ok. Mejora la función gástrica porque ayuda a producir anticuerpos, ayuda con la función inmunitaria y ayuda también a todo el tracto gástrico intestinal. Minimiza el daño de la glucemia causada en los ojos. Y ahorita les vamos a pasar un testimonio de esto precisamente, que cómo minimiza el daño de la glucemia que causa en los ojos y que nos hace ver un poquito borroso. Ayuda a impedir la metástasis cancerosa, al igual que la cisteína, la lisina también te ayuda a que la metástasis, si es que ya te dio cáncer, a que la metástasis no se desarrolle en algún otro órgano. Ok. Participa en la síntesis de colágeno y al hacer esto hace que la célula esté bien, que produzca colágeno y que el colágeno se refleje interna y externamente en tu piel. Por eso es que retrasa el envejecimiento. Ayuda en la construcción de las proteínas musculares, te da fuerza, te da fuerza a tus músculos para que te puedan sostener, para que puedan sostener tu cuerpo, necesitas ayuda en la construcción de las proteínas musculares. Pues la lisina en el HN complex te va a ayudar a eso. Y ayuda en la recuperación de intervenciones quirúrgicas. Si tú tuviste una intervención quirúrgica, toma HN complex y la recuperación va a ser mucho más rápida. Por todo el apoyo, por todo el aporte que te va a dar a las células y sobre todo, recuerden que todos los órganos están constituidos por células. Entonces, cuando hay una recuperación celular rápida, hay una recuperación quirúrgica rápida. Muy bien, continuamos. Pero no todos son aminoácidos. Ahorita mencionábamos lo que es la cisteína y mencionábamos lo que es la lisina, que son maravillosas para nuestro cuerpo. Es algo que realmente no manejamos comúnmente. O sea, estos dos aminoácidos, tanto la lisina como la cisteína, nos ayudan muchísimo para nuestras células y para nuestra salud interna. Ahora, el extracto de manzana. Es una tremenda fuente de antioxidantes polifenólicos. Estos son los flavonoides. ¿Qué son los flavonoides? Estos son los que fortalecen el folículo piloso, lo que es de gran ayuda en la alopecia. Por eso es que todavía el extracto de manzana te ayuda en la cuestión de caída del cabello. ¿Por qué? Porque va a fortalecer el folículo piloso. Y cuando tienes un folículo piloso fuerte, el cabello no se cae. Estimula el crecimiento del cabello al favorecer la circulación de los vasos sanguíneos. Cuando la persona se le empieza a caer el cabello, pues ya sus vasos sanguíneos realmente no tienen una buena circulación. Entonces, el extracto de manzana con los flavonoides o polifenoles te ayuda para que esa circulación de vasos sanguíneos que se da en tu cuero cabelludo sea realmente muy buena. Además, aporta pectina. Y la pectina elimina toxinas del tracto intestinal. Quercitina, que regula el azúcar en el torrente sanguíneo. Y antiosaninas, que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico y te van a proteger contra el cáncer. O sea, esto si le sumas lo que hemos hablado anteriormente, es una bomba saludable. ¿Muy bien? Entonces, continuamos. Vitamina C. No sé si se han escuchado en esta pandemia que todo mundo está tomando vitamina C. Vitamina C es un antioxidante muy bueno. Ayuda a tratar el COVID. Y el antioxidante lo que hace es eliminar la tormenta de citoquinas que habíamos mencionado al principio. Entonces, va a proteger y va a mejorar tu sistema inmunológico para que no se vuelva loco y empiece a producir citoquinas, citoquinas, citoquinas. Y las citoquinas produzcan todos los problemas que mencionamos anteriormente. Pero también va a formar neurotransmisores. Y esos neurotransmisores van a llevar las informaciones que tu cerebro está dando a todo el cuerpo. Y los neurotransmisores son muy importantes que estén con vida, que no se mueran y por lo tanto va a formar nuevos neurotransmisores. Es imprescindible en la síntesis de colágeno igual para el envejecimiento y no solo para el envejecimiento, sino el colágeno se utiliza en muchas partes de tu cuerpo. En las articulaciones, en todo, en muchos, muchos, muchos elementos que son muy, muy importantes que tengan colágeno. Bueno, la vitamina C es imprescindible en la síntesis de colágeno. Te ayuda a que el hierro se absorba mucho mejor en tu cuerpo y reduce el colesterol malo. Y previene la arteriosclerosis. ¿Por qué previene la arteriosclerosis? ¿Cómo se da la arteriosclerosis? Bueno, la arteriosclerosis es la arteria empieza a endurecerse, ser menos flexible. Y al momento de que se empieza a endurecer, empieza, puedes llegar, puedes llegar la posibilidad de que tengas pequeños hoyitos que sea tan frágil que empiece a romperse y por ahí sale una hemorragia. Entonces, previene la arteriosclerosis, sobre todo las personas que tienen cierta edad, sus venas ya están un poquito rígidas. Por lo tanto, la vitamina C te va a ayudar a que esa arteriosclerosis que se da en tus venas, en tus arterias, sea más, las arterias sean más livianitas, perdón, más que livianitas, sean más, menos duras, más suavecitas. Entonces, eso es lo que hace la vitamina C. Previene la arteriosclerosis y eso es muy importante para el organismo. Continuamos. Si quieres poner la siguiente, ok. Aquí vamos a hablar de tres elementos muy importantes. El hierro no solo te va a ayudar a prevenir las anemias. Regularmente pensamos que el hierro me ayuda a controlar los rojos para las anemias. También te va a proteger tu salud mental. Va a hacer que tus emociones, va a hacer que esos sinapsis que se hacen en tu cerebro sean adecuadas y que no tengas problemas de tipo de desviación de personalidad o problemas mentales. Entonces, va a proteger tu salud mental, sobre todo en la depresión. Una persona que está deprimida es una persona que tu hierro casi no lo tiene. El hierro se acumula en el páncreas y en el hígado. Cuando hay una deficiencia de esto, empieza la anemia. Eso sí ya es algo que manejamos. Pero también empieza una depresión porque el hierro se necesita también en el cerebro. Entonces, va a producir una mala salud mental si tú no tienes el hierro suficiente. También favorece a tu rendimiento físico. O sea, tus músculos necesitan hierro. Y a mejorar el aprendizaje verbal y la memoria. Eso es lo que nos ayuda el hierro. Y el HN complex tiene hierro. El selenio. El selenio es algo que casi no manejamos. Es algo que lo damos por sentado. Pero su baja ingesta puede provocarte daño cardíaco. Puede provocarte rigidez. Puede provocarte dolor en articulaciones. Puede provocarte hipotiroidismo y un sistema inmune débil. Tienes artritis reumatoide, HN complex. Inmediatamente. El zinc. El zinc reduce la inflamación. Fortalece el sistema inmunológico. Promueve la curación de heridas. Disminuye también el riesgo de enfermedades relacionadas con la edad. Es decir, la degeneración macular, el Alzheimer. Todo ese tipo de enfermedades que con la edad se están reflejando. El zinc te ayuda a que esas enfermedades se vayan de largo. Entonces, hierro, selenio y zinc es algo que tú vas a encontrar en el HN complex. Aparte de los dos aminoácidos. Y la vitamina C. ¿Cómo se usa esta maravilla? La verdad, este es un complemento. Es un suplemento que ha sido olvidado. Y que lo damos por sentado. Pues, ¿cómo se usa? Muy bien. Es tomar dos pastillas al día después de la comida. Tú decides cuál comida. Te tomas dos pastillas. Y el tratamiento mínimo es por 12 semanas. 12 semanas son cuatro meses, son cuatro catálogos. Es decir, son cuatro HN complex. Cuatro cajitas continuas de HN complex son las que te vas a tomar. Después vas a descansar por tres semanas. Y si así lo decides, comienzas de nuevo. Los beneficios de tomar HN complex, pues ya los vimos anteriormente, son muchos y por lo tanto, pues, hay que invertir en la salud, como dice Kili Román, para no pagar el hotel más caro que es el hospital. Para no pagar la enfermedad. Entonces, tomas dos pastillas después de la comida. Tratamiento mínimo por 12 semanas. Ojo, 12 semanas continuas. Cuatro cajitas. Se descansa por tres semanas y, si así lo deseas, comienzas de nuevo. Esa es la forma en la cual se debe tomar el HN complex. No sé, una cosa. El detalle es que no se toma continuo porque hay una aminoácida que se llama arginina que puede lesionarse si se toma continuamente. Por eso es que en las investigaciones que se realizaron, así se determinó. Tres meses, descansas tres semanas y la puedes continuar. Este es el testimonio que yo les mencionaba. Este es un testimonio de una persona que tiene problemas con su visión. El 2 de junio de este año se hizo un estudio para adaptarse lentes. Y en su ojo derecho tenía 3.25, menos 3.25. Y en el ojo izquierdo tenía menos 5. El 21 de junio vuelve a hacerse después de tomar HN complex. Empezó a tomar HN complex y por otras razones, pero empieza a tomarlo. Y el 21 de junio, 19 días después, el ojo derecho ya tenía menos 2. Es decir, mejoró su visión. Y en el ojo izquierdo tenía menos 4.5. Y eso es nada más con una cajita. Entonces, pues, a continuar tomando la HN complex para ver qué tanta mejoría logra. Ya vimos que con una cajita sí se logra una mejoría. Es un gran testimonio. Y, pues, continuamente tomándolo es una de las reacciones que vamos a tener. Y vamos a seguir monitoreando este testimonio a ver hasta dónde llega. Si ya definitivamente ya deja los lentes. Entonces, yo quería platicarles sobre el HN complex porque es el gran olvidado. Porque no lo tomamos muchas veces en cuenta y creemos que nada más es para el cabello y para las uñas. Pero ya hemos visto que en esta situación de pandemia es básico que nosotros consumamos el HN complex por los aminoácidos que contiene y por todo lo que hemos mencionado. Es muy interesante cómo en Europa se están haciendo estas investigaciones y se están llegando a estas conclusiones. Pero se están llegando a conclusiones porque efectivamente el resultado ahí está. Se han demostrado que en COVID al momento de tomar cisteína, acetilcisteína, se producen todos los beneficios que nosotros estuvimos mencionando. Sobre todo en los tres casos más duros que es el tapón de moco, que es la tormenta de citoquinas y que es la inflamación. Entonces, pues, espero que esta información les haya sido interesante, les haya servido y que hayan ustedes comprobado y visto las funciones del HN complex en todo su esplendor. Muy bien, entonces no me resta más que agradecerles el haber estado en esta pequeña plática de informativa del HN complex. Y si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues, esperemos que se las pueda resolver. Gracias, Loreto. Excelente, muy buena información. Veo que los estudios son de Hilda, tu hermana, ¿verdad? Sí, son de mi hermana. Si no anda por aquí, sería muy bueno que nos diera el testimonio ella. Aquí está Hilda. Si quiere, ¿verdad? Déjame activarle. Voy a permitir que pueda abrir su micrófono, permíteme. Hilda, deberías de platicarnos de viva voz esta sorpresa. Yo creo que ni tú te la esperabas. ¡Qué padre! Sí, lo que pasa... Sí, mira, lo que pasa es que en el 2005 me operé de los ojos para no usar lentes. Porque yo tenía en el ojo izquierdo, tenía 12 dioptrías y en el derecho tenía 8. O sea, es mucho. Es mucho y pues me operé. Pero este, pues no quedé bien, pues para no usar. Seguí usando lentes, nada más que en el ojo izquierdo tenía 4.5 y en el ojo derecho tenía 3.25. Y así estuve, entonces durante 15 años así estuve. En el ojo derecho 3.25, en el ojo izquierdo 4.5. Y hace poco, en las noches, cuando ya me iba a dormir, veía unos aros luminosos. Y me dio miedo, entonces yo lo investigué en YouTube. Y ese, y pues ahí decían algo así de que se te iba a descender la retina y no sé qué. Entonces me dio miedo e hice la cita con el doctor. Pero pues el doctor me dio la cita como, dijera, unos veintitantos días después. Y este, y bueno, el caso que antes de ir con el doctor yo ya había ido porque ya necesitaba cambiar los lentes. Porque uno de ellos se me había quebrado. Entonces cambié los lentes y este, y pues sí. Aumenté en el ojo izquierdo, según me dijeron, a 5. Y en el ojo derecho igual tenía 3.5. Bueno, así estuve, así estuvo. Y este, entonces ya cuando se llegó la cita con el oftalmólogo, pues ya ahí, este, ya me hizo otra vez el estudio, pero pues yo me acababa de adoptar lentes. Yo quería que me hiciera una fundoscopía para que me dijera, pues, si tenía este, la retina, tenía algo en la retina o qué. Y, pero pues no, no tenía nada. Entonces, este, ahí me hizo en el estudio otra vez y salí que en el ojo derecho tenía menos 2. Y ya en el ojo izquierdo 4.5. Y ya cuando fui con el doctor, este, y digo, cuando estaba con el doctor, ya me dijo él de que, pues, que era normal que a veces se, se, cuando se operaba, pues, podía bajar el, lo que son las bioptrías. Pero, pues, yo tenía casi 15 años, pues, porque me operé en 2005. Casi 15 años con 3.5 y 4.5, 4.5. Y, este, y, y ahora, este, que fui, pues, ya me salió ese el doctor y, y, bueno. Y, pues, se me hizo raro, pero yo, en el transcurso en el que iban, yo tenía la H&E complex y me la estaba tomando. Me la estaba tomando porque me dio miedo. Dije, falta mucho para ir con el doctor para que me cheque y, pues, no vaya a ser que si se desprende a la retina. Y, por eso, me empecé a tomar la, la, la H&E complex, porque, pues, yo sabía que ayudaba para la vista también. Claro que también me estaba tomando el wellness pack. También me lo estaba tomando. Y así sí. Pero, pero lo único diferente, pues, ya te tomabas lo demás. Lo único diferente que agregaste en ese inter fueron las H&E. La H&E complex, sí. No, pues, sí, sí hubo una diferencia, ¿no? Obviamente. Normalmente los doctores nunca le van a atribuir a un, a un suplemento, la mejoría, son un poquito rejegos con eso. Pero uno sabe, pues, qué está haciendo y qué no. Y aunque uno le diga al doctor, el doctor te dice, ay, sí, qué bueno, síguete tomando lo que te estés tomando. Y así, así es, ¿no? El, el, un poquito cerrados los doctores a veces. Sí, de hecho, no le comenté que me estaba tomando las, las pastillas, las vitaminas, no le comenté nada. Pero hay otros doctores que sí, si son más así de, de, de ponerse a actualizarse y ver, hay unos que sí, ¿verdad? Pero, pues, qué bueno, qué bueno que tú sí te diste cuenta que eso fue. Y, pues, muchas gracias por este testimonio. Gracias, Ceci, por, por tan excelente información que nos regalaste. Y, bueno, pues, quien guste hacer preguntas, ahí yo creo que hay bastantes comentarios en el chat. Ceci, no sé si quieres revisar, este, para, para ver si hay alguna pregunta. Y quien quiera abrir su micrófono para preguntar, adelante. Ok. Pues, si quieren preguntar. Hola, Ceci, yo quiero preguntar. Buenas noches. Buenas noches. Comentaste por ahí que los aminoácidos podían ayudar a personas que estuvieran padeciendo cáncer. ¿Hay alguna contraindicación, sabes, de alguien que, que esté padeciendo la enfermedad y que haya tenido alguna contraindicación por, por estar consumiendo estos aminoácidos? Mira, no, no hay ninguna contraindicación. De hecho, yo la tomé de investigaciones que se realizaron en PutMed. Pero, aparte de esto, acuérdate que cuando te dan quimioterapia, realmente es una tormenta de citoquinas. O sea, son radicales libres que se llevan parejo a las células, tanto buenas como malas. Entonces, este, lo que, lo que hacen estos aminoácidos es controlar el sistema inmunológico para que pueda detectar, efectivamente, cuáles son las células dañadas y se enfoquen en esas células y las células sanas las empiecen a, a, a respetar. Entonces, en lo que yo leí cuando hice la, la, esta plática, sí pensé, sí pensé en ese detalle porque yo sé que el cáncer es muy delicado, pero incluso lo busqué. Y no, no hay ninguna contraindicación de personas que tengan cáncer de que no tomen aminoácidos, ¿verdad? Este, aunque son antioxidantes, no tienen la, la fuerza que tiene una taxantina. La taxantina sí definitivamente no la puedes tomar, pero estos aminoácidos tienen unas funciones mucho más variadas. Tienen muchas más funciones y en, y en, y entre ellas es las, son los antioxidantes. No es su fuerte el ser antioxidante, pero, como la taxantina. Pero, aunque sí tienen esa función, tienen otro tipo de funciones que te ayudan muchísimo para la recuperación. Perfecto. Muchísimas. Te ayuda, te ayuda en la cuestión de la gastas. Si ya tuviste cáncer, incluso, incluso, tal vez no lo dije, pero en la información está, reduce los tumores. La, la cuestión, tal vez no lo mencioné aquí, pero, pero entre todo lo que investigué, este, el HN complex, sobre todo la, la cisteína, tiene una capacidad de reducción tumoral muy importante. No lo mencioné, pero ahorita lo estoy recordando. Y, y pues, obviamente, el tumor es una, es, es un exceso de células producidas por radicales libres. Entonces, la cisteína empieza a reducir los tumores, pero, aparte, este, si tú ya tuviste cáncer, como reduce los tumores, como reduce, este, la, la, el exceso de células, entonces, no provoca, provoca que no se te da, hagan metástasis en otros órganos. Entonces, esa es una de las situaciones que son muy interesantes para las personas con cáncer. Hay que tomar el HN complex, hay que tomarlo, este, para que el tumor disminuya y hay que tomarlo para que no surcan nuevos tumores. Eso sí lo revisé muy bien. Buenísimo. Lo puedes usar en PUTMED, ahí viene. Ok, muchas gracias, Ceci. Muy, muy, muy buena tu platica. Gracias. Gracias, gracias. Ceci, en el chat preguntaron que si el Wellness Pack se puede tomar junto con el HN complex. De hecho, sí, ¿eh? De hecho, sí, son completamente compatibles. Puedes tomar el Wellness Pack y puedes tomar el HN complex. Las funciones, aunque algunas son similares, son diferentes. Las funciones del HN complex es, abarcan aspectos que puede ser que no abarque, este, el Wellness Pack, aunque se complementan y ahí andan manejándose entre ellos, realmente es muy, muy interesante que se pueda combinar el Wellness Pack con el HN complex, así. Sobre todo a las personas que tienen artritis reumatoide. O sea, yo no lo sabía, lo acabo, yo tengo artritis reumatoide y acabo de ver que el HN complex me va a ayudar muchísimo para disminuir, sobre todo, la rigidez articular. Tampoco lo mencioné porque es muchísima la información, pero estuve, sobre todo, enfocándome en la cuestión de la artrosis, de la osteoartritis, de la artritis y definitivamente el HN complex que va a ayudar muchísimo a disminuir los efectos de la artritis reumatoide, que es lo que a mí me afecta, de la artrosis, de la osteoporosis, bueno, de la osteoartritis, perdón, de todo ese tipo de cosas que, que pues no sabíamos que el HN complex nos podía apoyar. Y si tú le integras Wellness, pues vas a hacer algo mucho mejor, sobre todo ahora que hay tanto COVID, tú sabes que, que tanto el omega como la taxantina, y ahora si le pones el HN complex, que es, es antitrombosis, entonces, pues bueno, o sea, mucho más protegidas vamos a estar con Wellness. Excelente, o sea, sí, habían preguntado que si podías ampliar sobre la artritis reumatoide. Pues todo lo, todo lo que sea ITIS, todo, todo padecimiento que termina en ITIS que es inflamatorio, me imagino que esto puede funcionar, ¿no? Artritis, este tipo de enfermedades así. Autoinmunes. O sea, ¿por qué ayuda mucho a la artritis? Entonces, resulta que uno de los factores más estresantes, aparte de la inflamación, es la rigidez, la rigidez que se provoca en la articulación. Es, aparte de la rigidez, es el, ese chocar de, de, voy a buscarlo por acá para no equivocarme, es que es demasiada la información que uno, que uno empieza a... Tres clases. Mientras yo le contesto a Elisa, no, perdón, a quien preguntó, que sí, que desde qué edad lo pueden tomar. Miren, este complemento alimenticio se hizo con la finalidad de detener problemas de la caída del cabello, pero con el uso en los que lo hemos estado usando por mucho tiempo, pues le hemos encontrado otros muchos beneficios. Por ejemplo, por ahí, no sé si la semana que entra, cuando hay una persona que tiene un testimonio sobre hipotiroidismo con estas, con estas, estas vitaminas. Entonces, da para mucho porque tiene, como vieron, mucha variedad de, de, de nutrientes. Entonces, lo importante aquí es que a la hora de utilizarlo, si lo voy a usar un menor de edad, es muy importante saber cuáles son sus deficiencias, ahí sí. De ahí, de ahí en fuera, a partir de los 18 años, cualquiera lo puede tomar, que tenga un problema de, de, de caída de cabello, uñas débiles, porque esa es la señal, ¿no? De que algo anda mal adentro del cuerpo. Cuando se les empieza a caer el cabello, cuando se les empiezan a debilitar las uñas, ese es un sinónimo, un síntoma de que algo está pasando por dentro, alguna deficiencia. Entonces, en estas deficiencias es que viene y ayuda en este complejo vitamínico que es H&N Complex. Sí, fíjate que, aparte, yo quisiera comentar algo que no dije en la plática. Estuve viendo algunos estudios y algunas investigaciones que se hicieron sobre la cisteína y la lisina junto a la influenza que se da año con año. Entonces, resulta que la vacuna de la influenza es menos efectiva que tomar cisteína, porque si tú te vacunas contra la influenza, vas a tener de 71 personas, una va a ser la que salga bien, la que salga sin, 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 este, estará protegida contra la influenza. Pero resulta que con la cisteína y con la lisina, de dos personas, una, que va a estar protegida. Entonces, realmente fue algo muy sorpresivo en la investigación que se realizó. Incluso se volvió a hacer la investigación porque dijeron, bueno, ¿qué está pasando? O sea, es demasiado, demasiada la protección. Pero protege mucho más que la vacuna de la influenza, el tomar cisteína y el tomar lisina. Es decir, el tomar el HNC. Entonces, bueno, esto sí se me hizo muy interesante, pero como te digo, es demasiada información que no la puedes manejar, tienes que filtrar. Pero esto sí es interesante, o sea, te va a ayudar para que no te enfermes de influenza estacional cada año. Entonces, ¿por qué? Porque vas a estar protegido al dos por uno. Que por cada dos personas, una va a estar. Entonces, la otra por cada 71 personas que se pone la vacuna, solamente una está protegida. Entonces, esto es algo, pues, muy interesante. No sé si tengan alguna otra pregunta. No sé si tengan alguna otra pregunta. Bueno, al parecer que ya se quedaron sin preguntas. Sí, sí. Hay que hablar de este suplemento. Yo creo que la otra semana tenemos un poco más sobre él en otros padecimientos. Hay mucho que se puede decir. Hay muchísima información que dar todavía acerca de esto, que no se puede dar por la cuestión del tiempo. Tienes que checar los tiempos y que ser específica. Este, sí se puede tomar después del desayuno. Puedes tomártelo después de la comida o después de la cena. Porque estaban preguntando ahí. Sí, sí puedes. Muy bien. Bueno, listo. Aplausos para la presentadora. Muchas gracias. Muy buenas. Muy buenas. Nos diste muy buenas noticias a todas. Como que aventaste piedritas para todos lados. Y creo que nos gustó saber todo eso. Sí, sí. Cosa que no sabíamos definitivamente cuando empecé a investigar acerca de esto. Yo estaba, pero ¿cómo? O sea, ¿de veras? Esto. Y empiezas a adentrarte un poquito más a decir. Tengo que investigar para no decir lo que no es. Entonces, pues, ¿qué mejor que PUDMED con investigaciones y todo? Que es más científico para verificar la información que tú vas a dar. Entonces, eso es muy interesante. Es muy, es muy como debe de ser. No decir lo que no es. Entonces, a tomar H&M Complex por lo... Ah, en el siguiente catálogo comercial. En el siguiente catálogo viene en especial. Así que hay que comprar las cuatro cajitas. Se va a agotar por tu culpa. Va a arreglar esta plática por tus lados. Sí, 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 hombre. Hay que comprar las cuatro cajitas para que todo el tratamiento y lo descansa las tres semanas. Pero sí, va a estar muy, muy económico. Ya lo estuve checando. Dije, va. O sea, quedó como anillo al dedo la plática en este día. Sí, que se preparen porque va a volar. Va a volar. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias, César. Buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias, César. Las embarazadas sí la pueden tomar, ¿eh? O sea, están preguntando que si las embarazadas la pueden tomar. Sí, sí la pueden tomar. En lo que yo estuve viendo, sí, sí la pueden tomar. Ok, ya. Es que vi la pregunta ahí en el chat. Gracias, César.